La palabra no sé, la palabra no sé, la palabra no sé, la palabra no sé. Un abrazo para la licenciada Analia Rivera Rivera, la invitada al Salvador de la República. ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! ¡A la Lidia! Es un honor darle el uso de la palabra a la compañera Cataluña, Catalina Flores Hernández, líder estatal de la organización Tercer Milenio de ustedes. ¡Un fuerte aplauso por favor! Muy buenas tardes compañeras y compañeros de San José Poyateco, de San Rafael y de las comunidades que nos honran con su presencia. Le damos la bienvenida a nuestra compañera, la licenciada Analia Rivera Rivera, una mujer muy trabajadora, comprometida con las causas sociales y que va a trabajar hombro con hombro, brazo con brazo, con todas las mujeres trascaltecas. La licenciada Analia Rivera Rivera, candidata al Senado de la República por Morena. ¡Un fuerte aplauso! Buenas tardes, estimadas amigas y amigos de San José. Entonces, yo quiero a partir de ahí con ustedes hacer una reflexión, porque a veces, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, nosotros creamos al coco y después le tenemos miedo. ¿Hasta dónde el pueblo, nosotros, no somos responsables de esa clase política que nos gobierna y que después nos abandona, nos traiciona, nos olvida y nos utiliza? Y yo quiero con ustedes, en la profundidad de este mensaje, decirles por qué Morena no es un partido igual que todos y por qué los que hoy estamos luchando con el licenciado Andrés Manuel estamos llegando bajo dos condiciones y esas también van a definir después del primero de julio a qué llegamos. Hay quien en Morena está luchando con Andrés Manuel por la transformación de México, como todos ustedes. Pero hay quienes han llegado a Morena para luchar por el poder. Y eso es deshonesto y es inmoral. Y sin embargo, ahorita, en esta coyuntura nacional, han tenido que converger estas dos visiones. Y no podemos seguir creyendo en quien no se lo merece. Mientras nosotros construíamos un instrumento que a ustedes les fuera útil este año para poder acoger ahí la desesperanza, el coraje, la indignación, el miedo, la tristeza y también la ilusión, nosotros construíamos Morena, los opositores construían un frente que hoy es una trampa. Si el PRI, el PAN y el PRD votaron 11 contrarreformas, si el PRI, el PAN y el PRD votaron por los gasolinazos, si el PRI, el PAN y el PRD están compartiendo la corrupción y la impunidad de 79 muertos diarios en México por el crimen organizado, de 500 muertos a la semana impunemente, si estamos compartiendo la entrega de más del 50% del territorio nacional en concesiones, si estamos entregando pozos petroleros, si estamos entregando playas, fronteras, bosques y próximamente el agua, a través de estos tres partidos, ¿por qué el pueblo pobre de México habría de votar por ellos? ¿Qué estamos dispuestos, amigos, a emanar el próximo 1 de julio? ¿Otro igual? ¿Que dentro de seis años nos veamos y digamos, ¡chin! ¿Nos volvimos a equivocar? Yo creo lo que Andrés Manuel cree, que el tigre ya está listo, porque después de 12 años él sabe que para el 2018 ya tenemos garras y dientes, y no son armas, es la conciencia de este pueblo que hoy sabe que por más dinero que le ofrezcan, no va a recuperar la paz, la tranquilidad y el empleo. Para recuperar el campo no nos bastan tractores, ni fertilizantes, ni semillas, queremos detener la importación masiva, 55% le compramos a Estados Unidos de lo que comemos. Ese dinero que nosotros mandamos en importaciones no se convierte en empleos para el campo, en financiamientos justos, a tiempo, en mercado nacional, queremos recuperarlo y Andrés Manuel con el proyecto de Nación se ha comprometido. A partir de su llegada, se crea un programa nacional de compras consolidadas por 10 años, con precios de garantía, fertilizante regalado para el que produce para comer, y financiado para el que produce para vender semillas, paquetes tecnológicos, recuperación de suelos, recuperación de barrancas, de agua, plantas de tratamiento. Andrés Manuel ha ofrecido a este país recuperar lo que nos han quitado, y solo no lo puede hacer, necesita al pueblo mexicano organizado, informado, y dispuesto el próximo 1 de julio a salir a defender con todo esta nación. mexicanos al grito de guerra, mas si osare un extraño enemigo, con sus plantas profanar tu suelo, piensa patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés Manuel! ¡Y que viva el campo mexicano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!